Y bueno, llegado el momento, se presentaron las oportunidades de ir a la facultad. Mis primeras ideas eran ir a Buenos Aires. Siempre me interesó mucho la facultad de la UBA. Y cuando estaba a punto de inscribirme, viene mi mamá y me dice me contaron que abrieron una sede de la universidad a la que querés ir a Canza de Teresita. ¿Por qué no vas a averiguar? El final de un ciclo anuncia el comienzo de otro. El momento de elegir un nuevo camino que a veces nos puede llevar lejos de casa. Y otras no. Como es el caso de Lucas, que desde el minuto cero contó con el acompañamiento de una beca municipal para poder transformar lo que era un sueño en una realidad. Hola, soy Lucas Eitner, tengo 21 años y soy estudiante becado de la Municipalidad de la Costa estudiando la carrera de contador público de la Universidad de la UBA. Vivo acá desde que nací toda mi vida. Me encanta el pueblo, es un pueblo tranquilo. Es una localidad tranquila sin los problemas de grandes ciudades. Mi mamá es maestra, es profesora de biología. Mi papá es camionero. Y en este momento, sí, no tengo un laburo fijo, pero trabajo cargando camiones cuando puedo y consigo. La verdad que en la costa que le den tanta importancia al estudio y a la educación, está buenísimo. Por ejemplo, yo tuve la suerte de poder quedarme a estudiar acá y no tener que irme a otro lado. Han sido tocados por una varita que les acercó la UBA a su lugar de residencia. De otra manera, tendrían que haber ido a la Capital Federal, estar estudiando en la Capital Federal, a 300, 400 kilómetros de sus casas. Y la verdad es increíble, porque vos tenés que pensar que terminás el secundario y te podés quedar y estudiar una carrera universitaria y tener un futuro estando acá mismo en la costa, no tener que viajar a ningún lado. Y por suerte es algo tan simple como salir de mi casa y hacer 10 o 12 cuadras y venir a la Facultad. Yo creo que pocas veces se da eso, porque la UBA tiene pocas sedes. Tiene en Pilar, en un par de lugares más y acá, en Santa Teresita. La verdad, la beca que me brinda la Municipalidad es excelente. No era consciente de esta, pero en el primer año de carrera, una compañera me comentó que ya estaba tramitándola y que estaba buenísimo tener la oportunidad de tener ese apoyo en tu estudio de la Municipalidad. Yo me inscribí y tuve la oportunidad de quedar. Es súper fácil, es un trámite muy simple. Ahora, este último año, ya se hace online, mucho más fácil todavía. Puedes solventar cantidad de gastos increíbles. Yo, por ejemplo, lo uso muchísimo para pagar fotocopias o transporte. Y es un peso menos que le quitás a tu familia al poder cubrir tus gastos vos mismo. Mi opinión es que es algo fantástico. Es superlativo. Es algo que no está en todos lados, no existe en todos lados. O sea, prácticamente no existe, digamos. Y lo que hace la Municipalidad con respecto de las becas me parece algo extraordinario. Ayudar a una persona a que estudie es asegurar el futuro de la humanidad, hablando en términos generales. Y bueno, a los chicos que no tienen la beca les recomendaría que se informen un poquito, entren a la página del municipio. Es un trámite súper fácil, excelente. Es una oportunidad de cada uno solventar sus gastos y acomodar sus tiempos, manejar su propio dinero para estudios. Y es una oportunidad que te brinda el municipio que no les recomendaría desaprovechar. El chico o el adulto o el mayor o quien sea que quiera estudiar, tiene la posibilidad de que la UBA le viene a traer a su territorio una sede, ¿cómo la va a dejar pasar? ¿Cuál es la explicación de dejarla pasar? No hay, no hay. O sea, la tiene que aprovechar. Porque lo que no aprovechaste hoy, por ahí mañana no lo podés hacer. Y conseguir un título universitario te cambia la vida. Y porque tenés que pensar que a pesar de que tu familia siempre te respalda, ahora pensás de que tu localidad también te apoya. Porque al fin y al cabo no te estás quedando solo. Te aportan buena onda o lo que te puedas necesitar, más que todo, para seguir adelante. Te dan ganas de estudiar. Y a mí me gusta. Que se hayan becado más de 10.000 estudiantes en un programa que ya lleva 11 años de ejercicio, me sugiere un gran compromiso social de la dirigencia respecto de la gente que lo llevó a ese lugar. Cada paso dado, cada apunte, cada examen, cada noche de insomnio y cada festejo forma parte de un gran tesoro. Del esfuerzo y el éxito de una comunidad que cree en el potencial de cada uno de sus habitantes, que los apoya y los alienta a ser mejores. Todo final contiene en sí mismo un gran comienzo. Un nuevo punto de partida. Si te interesa recibir más información sobre el programa de becas municipales, contactate mediante las vías de comunicación en pantalla. Y bueno, una vez recibido, todos tenemos la gran idea de quedarse en su pueblo, poder trabajar y vivir de lo que uno estudió. Yo también, precisamente, tengo la idea de quedarme con mi familia cerca, poder conseguir un trabajo acá y ejercer la profesión que estudio. ¡Gracias!